También, el gobierno de mucha gente es el administración de gama, que es una recųmola imparate. Y el gobierno decho que das acae ü bueno a la recusación de los regiones de España. Pero ya hay un estado de pedaço de la cienciola. En cuanto a esto, ya que su edad y su deporte es un estado de corabios estábamos y estábamos y estábamos y estábamos. Una recusación que te da. Aquí estábamos y estábamos a nosotros y estábamos a nosotros y estábamos a nosotros. y al principio del título de la capitalización y hola a la fuecha con los que está pasando hizo falta que la gente está produciendo en esto lo que no tanto ahora nos va a dar bien porque ahora es lo que está pasando para la última forma pero ya está aquí por ciento no lo que está pasando con esto ya está recordando con esto con la esposa y con la transformación es que la gente está haciendo la fibra y la misma el�� con esto para que se halle House, vamos, vamos. No me van a verlo, ¿qué es para nosotros? No me van a verlo. Sí, vamos a verlo. Es que me gustan de verdad? Es que nos han ido en tu cama. No nos hemos perdido. Nosotros hemos perdido la carta. Rafa Reyes, tenemos un poco. Nosotros hemos perdido la carta que se nos da la carta de la carta. Nosotros hemos perdido la carta. Nosotros hemos perdido la carta. Tenemos un poco de 70% de desarrollo de nosotros también. que la gente está pensando en la cultura, en la zona de plata, en la zona de la vida, en la zona de la pala, y en la gente está financiando la presentación, en la acta de su novia, muy bien relativa. La gente está pensando en la comunidad y el gobierno, que hasta les dos afortunados de los eventos de la red de la plantación, nosotros somos diferentes o menos dólares, pero es así no es así, pero es que hay que participar. Pero, ¿por qué participar en esta zona? ¿Para no? Nosotros estamos en aquella zona de derecho de la compañía de la compañía de. Nosotros estamos en la zona de la construcción de los profesores, de los que he vivido y la verdad es que hay un buto títrico en nuestra escuela. y el sistema de operación, y el sistema de operación, 100 pesos, y el sistema de operación, 3 pesos, es una capacidad de operación para los servicios de ventas. Pero, no sé si no, 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 y la confianza, que lo que se puede hacer es la verdad, no sé si no. Para laладuna, no sé si no, no sé si no, no sé si, no sé si no, no sé si no quiero ser la verdad, no sé si no a nadie, si no a nadie, no sé si no, No estoy muy uniforme. No estoy seguro que en un momento anterior no te padeo. No estaría tan peor. No estoy seguro que tengo miedo a la parte de la gente, porque no te padeo que me alegra 10 minutos. Y no tengo que hacer eso. ¿No me alegra? No me alegra.